Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Alberto Escobar. Como ya habrán escuchado, soy el único alumno. Y esto es agujerísimo, por favor. Bueno, yo vengo de la provincia de San Juan de la Escuela Industrial y les quiero comentar que esto es un terror, un pánico. ¿Cuántos docentes hay acá? 200. Un montón hay de docentes acá. Si imaginan un alumno yo, 19 años, es como darle una lección a un montón de profesores. No, no me lo imagino. Pero sin embargo estoy acá. Y bueno, les voy a contar un poco sobre lo que fue mi vida, el paso por la secundaria. Yo cuando era chiquitito, tenía 13 años, en el año 2008 ingreso a este colegio. Y bueno, qué sé yo, era como todos los adolescentes, me gustaba salir a bailar, divertirme. Hacía un montón de cosas, como todos los adolescentes hacemos. Pero, un día, un día en la escuela, vienen los chicos del club de ciencias, nos dan su charla. Y yo me detuve y dije, pa, para un poco. Nah, es una manga en él. ¿Cómo se puede convivir con la ciencia y divertirse? Estamos todos locos, por favor. No, no, eso no se puede. Bueno, pasó ese día, no les presté nada de atención y seguí mi vida. Hasta que un día, la profesora de biología dice, hola chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Agarren sus cosas y vamos al laboratorio de física. Le llamamos todos los 28 alumnos que éramos en el curso, laboratorio de biología. ¿Qué es lo que quería la profesora? Nos quería mostrar algo de biología. Que se halló, ¡uh! Esto, ¿qué es esto? No sé qué es eso. Va, mentira, esto es una célula con azul de metileno. Que era lo que la profesora nos quería mostrar en un microscopio convencional. Aclaro que esta es una imagen tomada de este microscopio que tengo acá atrás. Y bueno. Se imaginan, éramos 28. Había 6 microscopios ópticos en todo el laboratorio. Iba el pobre del alumno como yo. Iba, sacaba el número, el número 25, perfecto, se devolvía. Y se quedaba sentado en el banco. Y esperaba. Se quedaba esperando. Y en ese momento empiezo a flashear. Y digo, pará. Soy el número 25. Faltan 24 más todavía para que pasen. Entonces estoy acá como muy, no sé, ¿qué hago? Me aburro. Miro el techo, miro el piso, miro la hora. Estaba aburrido, recontra aburrido. ¿Qué pasa? Tenía que hacer algo. Y empiezo a pensar. ¿Por qué no puedo tener yo mi microscopio? ¿Por qué no puedo tener yo mis cosas? ¿Por qué no lo puedo crear? Y pasamos a algo interesante que es cómo lo hacemos. Digo yo, bueno, me entusiasmé. Vamos, pila. Y digo, voy a comentar al profesor de tecnología. Vengo. Profe de tecnología, tengo esta idea. Necesito hacer un microscopio para tal y tal motivo. Y el profesor corregí y corregí. Y yo decía, pero, profe, ayúdame. Corregí y corregí. No me pasó bolilla. O no se entusiasmó, no sé. La verdad que nunca me entré. Me voy a la profe de biología. Venga, profe de biología, necesito, tengo esta idea rápida, rápida. La profe de biología seguía explicándolo que es la célula de cebolla, que es aburrida. Ya no sabía qué hacer. Se me ocurrió algo muy fumado. Digo, voy al club de ciencias. Al club de ciencias. Mi otra parte del cerebro me decía, ¿cómo va a ir al club de ciencias? Pará, loco. Pensala. Tranquilo. Tranquilo. ¿Cómo va a ir al club de ciencias? Y mi cerebro decía, no. Tengo que ir. Tengo que hacer ese microscopio. Necesito hacerlo. Ese problema hay que resolverlo. Y me asomaba yo. Despacito. Y llegaba a la puerta. Y estaba con miedo. Empujo la puerta. Empujo, 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 empujo. Me quedé sin aire. Miren, esta imagen. Estaban los chicos recibiendo una charla. Estaban ahí. Miren, ese chico se ve muy común. Esta otra chica no se ve que le habían lavado el cerebro. ¡Paran poco! ¿A dónde le metí? Esto era el club de ciencias. Estaban en lo correcto. ¿Era el laboratorio correcto? En efecto. Era el laboratorio correcto. Y en el club de ciencias estaban teniendo una charla de hidropone los chicos. Perfecto. Increíble. Mundial. Llego, le comento a la profesora. Mire, profe, tengo esta idea. ¿Cómo la podemos, no sé, hacer, elaborar? La profesora me escuchó, me dio todo su cariño. O sea, increíble. Una profesora increíble, que era la coordinadora del gabinete del club de ciencias. Y me llega con el profesor Mauricio Suárez. Le digo, mire, profe, necesitamos hacer un dispositivo sencillo, compacto, pequeño, como eso que está ahí, para que los chicos podamos ver todos en conjunto algo que queramos observar. Bueno, me dice el profesor, ¿y qué se te ocurre? Se me había ocurrido una cámara web, ya que estaba con la nerd del día anterior, sacándome fotos, me hacía una selfie y cosas así. Vamos al gabinete de informática de la escuela. Ahí el señor coordinador del gabinete de informática de la escuela industrial no querría darnos la cámara web para realizar el proyecto. Entonces, el profesor le explica, mirá, es para hacer esto, este proyecto, pero mire, no puedo dar artefactos de la escuela debido a que, no sé, que van a ser aburridos. Punto. Entonces, lo convenció, no sé de qué manera, pero me prestó esa cámara web una similar, porque la que él me prestó duró tres días, próximamente antes de romperla. Eso está bueno. Bueno, seguimos, entonces, avanzando, sacamos fotos, no andumo nada, un desastre, no salía nada, nada, nada. Todo frustración, fracaso. No puede existir esa palabra. El fracaso no existe. Todos tenemos que seguir intentándolo, aunque hayamos descubierto mil maneras de hacer algo mal. Ese microscopio es el quinto prototipo que hemos realizado. Hemos descubierto cuatro formas de no hacer bien un microscopio de este tipo. Pero bueno, seguimos adelante. Entonces llega un punto en que no salió nada, frustración, bla, 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 bla. Nos cuenta, nos empieza a explicar el profesor cómo funcionaba un microscopio, eso es de verdad. Y a mí me dice, profesor, funciona con unas lentes ópticas. ¡Oh! Perfecto. Se me prendió la lámpara como Edison, ¡tac! Una lamparita. Vamos a buscar una lente en el laboratorio física. Y le preguntamos al encargado, ¿tiene alguna lente que me preste? Tenía una lente así, una lente así, una lente así, una así y una así. Miren el tamaño del microcoque, diganme si esas lentes van a entrar ahí. Entonces un compañero de electrónica me dice, mira, yo tengo entendido que los reproductores de DVD me empezaron a explicar un montón de cosas y lo único que pude entender de eso, hay una lente en el reproductor. Él me explicó del láser de... no, no entendí nada. Yo entendí lente reproductor. Perfecto. Con mucho cuidado de la parte donde está la óptica del láser, sacamos el lente. Perfecto. Teníamos el lente. Debe ser una idea que tiene 3 milímetros de diámetro, o sea que es una cosita muy chiquita. Y bueno, vamos a ponerlo. Venga el microscopio, se lo quiero poner. ¡Pum! Se perdió la lente. ¿A dónde estaba la lente? ¡No, no! ¡Se perdió la lente! ¡A buscar! ¡No! ¿A dónde estaba la lente? ¡No! ¡Dónde está la lente! Pará. No estaba la lente. No podía hacer esto. ¿Qué pasó? Seguimos buscando reproductor. Reproductor que habíamos en casa, reproductor destruido. Reproductor destruido, lente que no se conseguía. Imagínense, rompimos unos cuantos varios reproductores. Yo creo que si tuvieran vida, los vagos hubiesen dicho, ¡Mirá, ya ven los microscopios! ¡Rajemos rápido! ¿Se imaginan lo que era eso? Y bueno, entonces seguimos hasta que, por suerte, no sé si por suerte, pero creo que carisma y paciencia, logramos extraer una lente y colocarla. Aunque rayada, logramos colocarla. ¡Estaba mundial! Habíamos logrado el primer prototipo, que es parecido a este, solo que le cambiábamos una parte de la base. Pero, ¡habíamos logrado! ¡Bien! Y se imaginan tanto que no se puede creer que se los voy a mostrar en este mismo momento. Miren, en este momento estamos viendo, lo tengo desenfocado y he colocado tres cosas. He colocado azúcar, que acabo de sacar de las mesas de allá, un poco de sulfato de cobre, que es lo que tenía, y se acaba de coger. Había logrado... No sé si... No, no se observa. ¿Ven eso que está acá? Eso es una hormiga. ¡En serio! Acabo de sacar una hormiga de esos hormigueros que están por ahí, y la hormiga es... ¿Ves? Ahora, bueno, se hace como una pelotita y se queda quieta y se me ha cogido, pero... Infinidad de cosas. Es algo increíble cómo funciona esto, y sirve para esto que yo les digo, de dar una clase. Pero no solo este es el potencial de esto, sino que... Esto es muy barato. Si yo les digo ya que cuánto sale a armarlo, ninguno me cree. Porque esto sale 70 pesos a armarlo. ¿Por qué? Porque lo único que tienen que comprar es la cámara web. Nada más. Lo demás son maderas de la escuela, qué sé yo, por ahí el sistema de enfoco, lo tienen que sacar de una lectora en desuso, el lente de un reproductor de DVD. Todo reciclado, salvo la cámara, que bueno, tienen que comprarla. Pero se imaginan que un chico de una escuela rural, con esto, increíble. No solo puede ver cristales, sino que se puede poner a ver las hormigas que hay pasando por ahí. Hay mucho potencial para esto. Bueno, yo me iba allá, perfecto, ya había logrado el microscopio. ¡Pum! Me dice la profesora, vení que tengo que hablar con vos. ¿Qué pasa, profe? ¿En qué la puedo ayudar? Mirá, tenés que presentarlo en la Feria de Ciencias. ¡Oh, macabro! ¿Qué es eso? ¿Qué es la Feria de Ciencias? No. ¿Será una especie de cometido donde se juntan los nerds? En ese momento no pensé todas estas cosas, si no, no estaría acá. Pero le dije, bueno, profe, no dirá, me fui. Seguimos. Pasamos la instancia nacional, la instancia provincial. Llegamos a la instancia nacional donde, lamentablemente, no pasamos. Pero bueno. Los chicos de Conectar Igualdad se interesaron mucho en esto y nos llevaron también para dar una charla. Los chicos educados les encantó. Y bueno, si no, no estaría acabando de esta clase. Y bueno, todas esas cosas pasaron. Y en la escuela, ¿qué pasó? Antes se presentaba un proyecto. Ahora se presentan ocho, nueve, siete. Pero ¿saben qué? A raíz de que me di cuenta que no era tan así como yo decía, hay un montón de gente que sabe que no es así y se dedica a hacer cosas como la que estoy haciendo yo, de hacer un microscopio. Y la verdad que es increíble el hecho de darse cuenta que la ciencia no es como todo el mundo lo dice. Pero ¿saben qué? Les tengo que contar un secreto. Pero tiene que quedar entre nosotros, ¿eh? Miren que si se enteran allá en San Juan me guillotinan. ¿Quieren que les diga algo? Soy un ñoño, pero no soy como lo que ustedes creían. ¡Muchas gracias!